Ojito mi gente con lo que os traigo y es que un famoso del cual no se ha revelado su nombre pero está dentro de las denuncias de Dickons parece ser que evitó un famoso atleta por ir descartando que no sean ni los actores que estamos hablando de Will Smith, de Leonardo DiCaprio cantantes como J-Lo, ya hay un montón de descartes y bueno, la verdad que se está cerrando el cerco pero bueno, un famoso atleta revela que se le truncó una agresión íntima de Dickons a una persona en esas fiestas gracias a su intervención. Mi gente, aquí contamos el cotilleíto internacional de última hora de actualidad con todo lo que tenga que ver con famoso y en este caso vamos a ver qué es lo que sucedió también deciros una noticia de última hora y es que parece ser que Dickons ha salido en un vídeo una especie de videoclip, avance, tráiler que ha hecho su hijo me imagino que evidentemente ya estaría grabado en su momento y ahora sale la luz y evidentemente como os podéis imaginar es como algo póstumo ¿no? porque él ya está encerrado y vemos que sale en un videoblog de su hijo vamos a ver todo esto si os parece en este vídeo y como sabéis aquí vais a tener el cotilleíto mejor de última hora os invito a suscribiros, es totalmente gratuito que presionéis un like, campanita importante para avisos de vídeo y directo ¿vale? bueno, aquí abajito tenéis mis redes, tenéis mis redes para seguirme y demás bueno, un atleta profesional impide una presunta agresión íntima de Cindy Dickons a un hombre bueno, un atleta profesional cuyo nombre no ha sido revelado impidió una presunta agresión íntima del rapero Cindy Dickons a un hombre que había acudido a una fiesta organizada por el famoso cantante según la denuncia presentada por la supuesta víctima bueno, según informa este miércoles el medio E-News una nueva demanda contra el cantante presentada en Nueva York por una víctima bajo el alias anónimo de John Doe que es el alias que se le está dando a todos los anónimos el pasado día 20 desvela estos hechos ocurridos en 2022 en Los Ángeles esta es distinta, quiero dejarlo claro desde el principio del vídeo a la de los días anteriores de la menor de 13 años que a día de hoy tiene 37 o al chico de 19 que hace 2 años hace 2, o sea, que fijaros que hasta hace como aquel que dice antes de ayer ha estado delinquiendo al chico que tenía 17 hace 2 años y ahora 19 que era menor de edad, también hay que decirlo o sea, fijaros la cantidad de cosas que hay aquí increíble bueno, el demandante, descrito en la denuncia como propietario de una empresa familiar especializada en alquiler de coches de lujo y joyería dijo que fue invitado al evento por Combs de 54 años quien había sido un cliente frecuente de su compañía Revela E-News bueno, a su llegada a la fiesta el demandante vio a muchos invitados de alto nivel pero Combs le ordenó que se reuniera con él en su oficina para una charla privada señala en la denuncia el demandante asumió que Combs tenía o quería tener una conversación sobre negocio dice la demanda sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que Combs estaba evirio y actuaba de manera extraña es decir, que la forma de intentar engañar a todas estas personas Diddy Combs era la de prometerles que iban a ser temas de negocio como que iban lo típico que te quieren vender un poco la moto y luego al final que te encuentras con que te han engañado claro, que es lo que se encuentra cual es la agresión íntima ahora la vamos a relatar que es espeluznante o sea, solamente de ponerte en el caso de que tú ya te sientes en un sitio que ya no es tuyo ya para empezar en el hecho de que estés en la casa de la otra persona y bueno, os lo voy a relatar porque es increíble, ¿no? luego el popular compositor y productor se quitó los pantalones y expuso los genitales al demandante antes de agarrar los de la presunta víctima que, conmocionado y desorientado se lee la denuncia no supo cómo responder a la insinuación íntima de Combs según la demanda la situación escaló hasta que un atleta profesional anónimo ¿vale? queráis que no hombre ya esto deja el cerco un poco más cerrado entiendo por atletas que es deportista y deportistas ya han ido menos es verdad que han ido pero han ido menos si descartamos todos los actores actrices cantantes nos quedamos con David Beckham y poco más sinceramente, ¿no? bueno, según la demanda la situación escaló hasta que un atleta profesional anónimo entró a la oficina e intervino lo que puso fin al asalto el demandante dice que sufrió un trauma y una angustia emocional significativa como resultado del presunto incidente ha demandado a Combs por daños compensatorios y punitivos esta nueva denuncia contra el artista se suma al más de centenar de demandas por abuso sexual de hombres y mujeres lo más reciente presentada el pasado domingo entre ellas la de una mujer que asegura que en el año 2000 esta es la que os he dicho al principio del vídeo de 37 años que en aquel momento en el año 2000 tenía 13 años en presencia de dos famosos que también intervinieron ¿no? bueno lo que os había dicho antes ¿no? se quitó los pantalones y expuso sus genitales al demandante o sea y aclaro en aquel momento se sintió como wow una persona con la que yo la tengo endiosada que quería hacer negocio y me encuentro con esto es como ¿qué hago ahora? ¿no? estoy bloqueado bloqueada ¿no? entiendo ¿no? bueno el artista también conocido como Puff Daddy se ha declarado no culpable de los cargos y se encuentra en prisión está será sometido a juicio el día 5 de mayo del próximo año como sabéis como estáis viendo cada semana están surgiendo nuevas demandas o sea es increíble porque yo creo que vamos a estar así hasta el día 5 de mayo lo que os decía información también de última hora mi gente intento traeros lo mejor de lo mejor y es que Sandy Decoms según Page Six hace una breve aparición en el trailer del próximo blog de su hijo Quincy Brown ojito con esto porque esto me imagino que el hijo le va a venir bien en el sentido de que se le puede hacer vídeos virales a consecuencia de que de forma póstuma vale no ha fallecido ya me entendéis de forma póstuma porque claro ahora está en la cárcel y es como que ahora la gente quiere ver lo último de Diddy Coms grabado y lo último de Diddy Coms grabado es este video blog en el cual pues bueno no sé exactamente si es un video clio no sé lo que es vamos a tratarlo vamos a ver exactamente qué es lo que hace Diddy Coms en este vídeo bueno Cindy Diddy Coms aparecerá en la próxima serie de blogs de su hijo Quincy Brown Jazzablog un trailer del nuevo programa publicado por Shade Rooms el martes incluyó imágenes del magnate de la música caído en desgracia que hizo un breve cameo hacia el fin o hacia el final del clip de un minuto de duración el avance mostró al rapero como un padre abrazando a sus hijas gemelas de Lila y Jessie Coms en la cocina mientras él y su prole celebraban unas vacaciones familiares Coms bueno son blogs como así de estilo familiares ¿no? es lo que entiendo los hermanos de Brown Christian y Justin Coms también aparecieron en el trailer del programa del martes que se estrenará el 27 de octubre la nueva serie promete mostrar el detrás de escena de su familia permitiendo a las personas ver a la familia Coms a través de su propia lente mientras Quincy documenta a su familia realizando diversas actividades vacaciones familiares los altibajos y más según Shane Rome el nuevo trailer llegó poco después de que Brown de 33 años y 5 de sus hijos hermanos publicaran una declaración conjunta en apoyo de su padre quien actualmente se encuentra detenido en el centro de detención metropolitano de Brooklyn por tráfico íntimo crimen organizado y transporte de ejercer la prosti como ya sabéis su fecha de juicio ya sabéis que es para mayo bueno el mes pasado se ha devastado a nuestra familia escribieron Brown, Justin Christian, Shane y los gemelos Jaycee es decir que esta sería un poco la reacción que están devastados por la noticia pero bueno yo creo que tampoco se sorprenderían es decir yo creo que todos ellos aquí los vemos cabizbajo el día del último juicio yo creo que todos ellos sabían perfectamente que tipo de padre queremos que tenían bueno aquí pone te extrañamos y te amamos papá nos mantenemos unidos y los apoyamos en cada paso del camino nos aferramos a la verdad sabiendo que prevalecerá y que nada romperá la fuerza de nuestra familia bueno el fundador de Bad Boy Records de 54 años fue arrestado en Manhattan el 16 de septiembre lo que se suma a su creciente lista de problemas legales y ha declarado inocente de los cargos antes de su arresto diría sido objeto de numerosas demandas en las que lo acusaba de agresión íntima desde entonces otras víctimas lo han demandado aún más más recientemente una mujer lo acusó a él y a otras celebridades bueno lo de la chica de 13 años lo vamos a dejar por aquí y bueno esta sería la increíble última hora un atleta habría para mí es una buena noticia ¿no? de todas las que hay que bueno él haya intentado agredir íntimamente a alguien y que por una vez se haya truncado gracias a esta intervención de este atleta famoso que intentaré revelar su nombre y a ver si podemos saber quién ha sido ese famoso que se atrevió a enfrentarse a Diddy Cons para intervenir y bueno propiciar que no hubiera un avión pues evidentemente esto es de aplaudir ¿no? y para colmo se ha llevado la demanda me alegro de que hayan demandado insisto todas las semanas hay demandas nuevas seguiremos tratándolas seguiremos comentándolas mi gente como os decía os invito a suscribiros ya no solo a este canal principal Enrique García sino a los canales que también estamos tratando este tipo de temáticas y parecidas como InfoInfluencers e InfoInfluencers Extra mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo